La tecnología y el desarrollo son dos conceptos directamente relacionados con la responsabilidad y el crecimiento de Benquiola. Cada día el mundo globalizado nos entrega mayores posibilidades, pero a la vez grandes desafíos. Benquiola S.A. es una empresa que cada año asume nuevos desafíos, con sus 30 años de experiencia en la construcción y conservación de caminos mineros. En el transcurso de los años ha demostrado que es una empresa con un compromiso no solo con sus clientes, sino también con la región y quienes viven en ella. Dentro de los desafíos ya mencionados, está el entregar servicios acorde a las nuevas exigencias del mercado. Y para esto, la política de la empresa siempre ha sido la excelencia y alto compromiso en el trabajo que desarrolla. Para esto cuenta con un equipo de más de 750 personas calificadas y además cuenta con los medios técnicos y el conocimiento especializado para desarrollar estas actividades. Un elemento clave en la industria en las cuales Benquiola desarrolla sus labores es la tecnología de vanguardia. Consecuente con lo anterior, para mantener un desarrollo permanente y sustentable, a fines de marzo se internaron vía marítima desde Brasil 14 camiones de extracción minera de fabricación norteamericana. Estos equipos de marca Caterpillar para 100 toneladas fueron adquiridos por la empresa Benquiola S.A. para entregar un servicio de primer nivel en sus distintas faenas mineras. La operación fue todo un acontecimiento en la región. Personal especializado de Benquiola se encargó directamente del desembarque, armado, traslado y entrega de los equipos desde el puerto de Coquimbo. En este traslado se debió cerrar la ruta D-51 que une la comuna de Coquimbo con la de Andacoyo, destino final previsto para 10 de estos equipos, los cuales se dirigían a la zona de Carmen de Andacoyo. A pesar de algunos contratiempos normales en este tipo de operaciones, el equipo humano de Benquiola desarrolló esta operación con éxito. El equipo incluyó personal de los departamentos de maquinarias, taller, grúas, transportes, administración y un hecho muy importante, fueron apoyados directamente por los sociodirectores de Benquiola, quienes colaboraron con su experiencia en las distintas etapas del traslado. En esta gran operación también participaron organismos públicos y privados, en la organización de la Escolta, donde se debió coordinar el desplazamiento y horarios con carabineros, dirección de aduanas, la empresa eléctrica regional y la dirección de viabilidad. Benquiola es una empresa reconocida en lo que a operación minera se refiere, donde la incorporación de nuevas tecnologías y el trabajo en equipo hace que la empresa sea reconocida a nivel regional, nacional e internacional. ¡Gracias! 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 Nuestros clientes han percibido estas características particulares Y esto explica que nos hayan preferido durante años Bequiola es una empresa con visión de futuro Que trabaja, crece y se desarrolla en un constante perfeccionamiento Crecimiento y consolidación de sus actividades Esto le permite entregar un servicio de excelencia Y de apoyo a sus clientes en las etapas que requiera de externalizar en sus procesos mineros